Ay, ¿es para acá nomás? Sí. Desde que murió Sally, me siento tan solo. Me siento... Ay, pobrecito. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer donde risas y sonrisas estarán siempre presentes. Te goziste que el video está por comenzar y así tu tristeza en sonrisas se convertirá. Suscríbete al canal de Luf. Dejada a ser spam. ¡Ay! ¡Abran! ¡Abran! ¿Quién se escapó de la Biblia? ¡Abran! ¡Abran! ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Raymen 3. Donde estamos acá en la cueva de los Naren casi terminando ya esta sección. Donde a la perinola que se nos viene en todo. No vamos, no vamos. No, no, no. Hay uno ahí arriba. ¡What the fuck! No, no. No, no, no. Sí, sí, caete, 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 caete. ¡Caete! ¡Caete! Bueno, estamos jodidos, gente. ¡No! ¿Por qué caí en cámara lenta? Ah, porque abrí los brazos y es como que vuelo. Ay, Rayman, te drogaste y vuelas. ¡No! Otra vez, vos, no. ¿Pero qué hago agarrón esta poronga? Vamos directamente a lo que nos compete. No me rompás la bola, vos. Mirá, ni siquiera te hubiera dado bola. No, por acá. Bueno, básicamente nos acorralaron un poquito. Ahí, ahí, ahí. Aquí se cae todo, se cae todo. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. No se cayó nada. Bueno, sí, nos tiramos. A ver qué hay acá. Además de poronga. Oh, un pasadizo. Sí, pasadizo de las pelotas. A ver. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Acá está lleno de estos bichos. Me están volviendo loco. ¡Ay, ya! Sí, tengo que subir de vuelta. Good morning. Ah, con razón. La girada esta se va cayendo. La tengo que llevar hasta allá. Y tengo que buscar zonas que no tiemblen. Esta tiembla y me caí con todo. Ahí estás. ¿Dónde me rompás la bola? Pero, fuera. Uh, esto va a estar complicadito. Hay que buscar la zona donde no tiemblen. ¿Acá no tiembla? No. No. Creo que las zonas chiquitas no tiemblan. Me parece que por acá... Sí, este tiene pinta de que sí va a temblar. A ver. Sí, sí, sí. Puta madre. Bueno, por lo menos me caí. Pero vamos a hacer una cosa. A ver. El camino es. Así. 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 O así. No, así no. Después vuelvo para atrás. Y vengo para... ¿Listo? Listo. Ya tengo el camino predefinido. Agarra el huevito. Es un huevito para mí. ¿Pero qué dice ahí? Es como dos por uno. No sé qué cosa. A ver. Acá en medio sé que no hay nada. No me trollea. Y acá me tengo que volver para atrás. Porque si no, sí me trollea. Ajá. No, con Rayman no se metan. Rayman es como... Es como el pan. Es tan bueno como el pan. Y acá deja la piedrita. Listo. Ya te voy a estar la puerta y nos vamos. Oh. 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 Bueno, y si me abrís esta... Bueno, no me habrá. Hay premios nomás. Chau. No me toquen. No me toquen. Bien. Me tengo que ir por la parte más peligrosa. Porque aparecieron Narens. No. Esto me recuerda a la cueva de los pesadillas. Pero la música es distinta. Es más de acción. No, 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 no. Ahora. Sube. 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 Bien, bien. Me quité un pixel de vida. ¿Se dan cuenta? Ay, ¿es para acá nomás? Sí. Desde que murió Sally me siento tan solo. Me siento... Ay, pobrecito. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Oh, ok. Gracias. Sí, sí, señor. Sé que esto se va a romper. No se puede que me lo digan. De la mierda, Ryan. Siempre cae en pie, chabón. Pero cuando me caigo yo... Se achicharra contra el suelo. Ay, cagamos. ¡Apartaos, es mío! Pareces astuto o extranjero. Eso es bueno. Me gusta la gente astuta. Sus cerebros saben mejor. Ahora veamos cómo te las arreglas en la arena. Mierda. Si no podía con Ares normal, vamos a ver qué carajo hago con el jefe de todos. Y curiosamente si el jefe sí se puede matar. Jejeje. Jejeje. ¡Eh, Rayman! ¡Estoy aquí! Sí, estoy aquí. ¡Silencio! ¡Rayman! ¡Yuhuu! ¡He dicho silencio! Ese de ahí es mi amigo. ¿Qué onda con ese rey? Yo he cerrado la boca, estúpido imbécil. Reflux es mi campeón. Y ningún Naren le ha derrotado jamás. ¿Por qué nunca se enfrentaron a Rayman? ¿En serio crees que un mecatrefe mutilado tiene alguna posibilidad contra él? Jejeje. No, en serio. Estoy seguro de que tu chico brillará en la arena cuando Reflux queme su cadáver. ¡Empiece el combate! Siento que estoy un poquito cagado, pero bueno. ¡Ajá! ¿Y acá tenemos esto? No me acuerdo cómo carajo era para matar. ¡Uuuh! ¡What the fuck! Ahí ya, 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 ahí ya. Se me tiene mucha vida, no es justo. Solamente tengo de fuerza, ¿no? Sí, solamente tengo de fuerza. ¡Toma, toma, 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 toma! Bueno, esto lo tengo que esquivar. Esquivar, 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 dije. Ah, mira, si no lo esquivo, me jode. Todavía no le quito nada. ¿Cuál es el momento que le quito? No, todavía no. Esquivar, esquivar, esquivar. 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 ¡Dios! ¡Esquivar! Bien, bien, cuando se cansa, se cansa, se cansa, se cansa. Ah, es típico. Siempre hay un jefe que en alguna parte se cansa. Pero es mejor cargar el tiro. No, me voy a quedar acá. No te lo esperaba, ¿eh? ¡Mierda! Ay, como que no me funciona. Esquivar, esquivar. Esquivar, dije. Chabón, soy petazo. ¿Cómo se esquiva esa poronga? Después de este se cansa, después de este. Dale, dale, dale. Lo tengo cargado al máximo. Sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Ah, le tuve que pegar al... A eso. Ay, yo que sabía. Ya sé cómo es la mecánica. Así que mejor recuperarme un poquito de vida. Porque este chabón sí que me mata. Ahí ya. ¡Maldito! ¡No! Salí peor de como bajé, pero bueno. Dale, tírame tus cagadas. No me importa. ¿Qué me voy a tirar? Me voy a tirar eso. Mira cómo los esquivo. Mira cómo los esquivo, dije. ¿Cómo se esquivan? Bien, después de este se cansa. Después... Ahora viene uno grande. Vuela. 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 Toma. Toma. Ah, solamente le quita... O sea que da igual que lo cargue o no. Siempre va a ser la misma cantidad de vida. Maldito sea. ¿Vuela, tírame eso? No me importa. Sí, mira. Ah, ya te descubrí el truquito. El truquito siempre es girar. Ah, ya. Ahora sí, me hace el ataque final. ¿Varía el ataque final? ¿O ahora viene el ataque final? Sí, sí, varía. ¿Ves? Antes le pegué una sola vez con el ataque cargado y ya estaba. Pero ahora le pegué tres veces sin estar el ataque cargado y... Ah, básicamente quiere que se lo haga 500 millones de veces a esa mierda. Mira, 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 te lo esquivo, te lo esquivo. No, 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 no. Casi me alcanza. Ah, eso me pegó. Y ahora a pegarle. ¿Listo? Ahora sí, tus juegos de ataque mientras yo me recupero. Vas a ir girando hasta que subas, pero yo quiero recuperar toda la vida. Listo. Ahora va a empezar a tirar otro ataque y me pegó. Giremos. No, no, esto me alcanza. Bueno, por lo menos me... Mierda. Ahí, ya. Ahí. Ahí, 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 ya. Uh. Me gusta la música. Es como... Listo, ataque final. Ahora viene uno grande. En breves. Cada vez ataca más. Sí. Cada vez ataca más veces. ¿Voy? ¿Cuántas veces va a atacar? Ok. Ok. Podría ir terminando rápido, ¿no? Sí, ya lo termino rápido. Dejo de juntar vida porque simplemente capricho. No me voy a morir. Bien. ¿Cómo lo hizo tantas veces? ¡Eh, eh, eh! ¿Y esos ataques de dónde salieron? No mientas. A ver, yo que sí se muere. ¿Fase 2? No me acuerdo si tenía fase 2. ¡Ay! Sí, fase 2. Fuck. Ay, ahora hay fuego en el suelo. Fuego en el suelo que me puede matar. ¡Carajo! ¡Ay! Dale, dale. Andate el fuego. El fuego es bueno. El fuego es tu amigo. ¡Qué perro tan tonto! Yo no soy amiga de nadie. Me está dejando con poquita vida, ¿eh? Sí, será mejor que me recupere vida. ¡No, no! Otra vez no. No me pegué de vuelta. ¡No! ¡Acá de pegarme, fuego! No le pude hacerlo bien porque me quedé sin fuerza. ¡Carajo! ¡Listo! O de vuelta a meteoritos. Sí, de vuelta a meteoritos, ¿eh? Que soy sincero, yo me quedo acá. ¡Hola! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Vieron? ¡No me dejó ni correr! ¡Chabón! ¿Cuántas cosas me querés meter en pantalla? Debo que me muero acá. No sé si hay checkpoint. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! A la primera. A la primera te voy a matar. A la primera te voy a matar. No me importa la mierda que tenía ahí. ¡Pero pegale! ¡Ah, no le pegué bien! No importa. No importa. Lo tenés ahí. ¡Uh, chabón! ¡Le quedó un golpe! ¡Ahí ya! A mí me quedan dos golpes. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Oh! ¡Toma, bichi! ¡Ay, se rindió a mis pies! ¡Bueno, tranquilo, pendejo! ¡Ah, mira cómo festeja! ¡Por favor, es difícil y todo! ¡Ah, me siento realizado! Lo hice la primera. ¡Oh! Cinemática. Rey 480 es la calidad de imagen. Pero bueno, es un juego viejo. Has combatido heroicamente en la arena. Aunque me duele tener que decírtelo. Un reflux no ha conocido jamás la derrota. Calle, imbécil. Yo soy el rey. Como recompensa, recibirás el poder del Leptis. ¡Me dan un poder! El poder del Screamer. Ya van a ver por qué. ¡Oh, Leptis! ¡Padre del pueblo, Nares! ¡Otorga a este fuerte guerrero el más grande de los poderes! Calmate Atlantis. Y Globox se desmayó. Ahora quiero probar mi nuevo poder. Yo también, ¿eh? ¿Qué tipo de poder me habrá dado? Bueno, primero tú buscas el latito para esto. ¡Ahí ya! ¡Di! Pulsa el botón mueca. Mirá, aquí hay un loom negro. Me está mirando. ¿Cuál carajo del botón mueca? Ah, mirá. Este es para ver todo el escenario. Bien. El botón mueca. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Lo he convertido en un rojo! El Tetris te ha dado el poder de convertir los looms oscuros en looms rojos. Sí, Globox. Creo que te diste cuenta. Eres muy inteligente. ¿Qué? ¡Ahí ya! ¡Fuera! Vení para acá, Loon. Y bueno, ese es mi ataque. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este capítulo de Rayman 3. Si te gustó, no olvides dejar tu like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Te cuento que esta serie está hace bastante. Así que te recomiendo ver todos los videos. Suscríbete y... Seguime en mis redes sociales. Facebook y Twitter. Y ahí abajo está mi aplicación de navegador para avisarte cuando subo un video. Mirá cómo se mira la mano. Así que bueno, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.